Ya tu niño no me llegaba a misa, ya no creer, ya no pa' de risa Ya perdí avance a mi sonrisa, ya caminé por la contrisa Acumite de lugar, mi cama, ya se compre, ya ya hice rama Fui completo y me fui por la rama, ya me hice muerto y tuve para la fama Ya fui erico, mi perárico, fui serico, mi panárico Mi orgullo y mi periódico, mi juro y mi caótico Yo he de tu corazón, ya me pasé de la parazo Ya leí, yo he de tu amor, ya voy a la mujer Ya dormí y yo yo pienso bien Sabi que te pregunto de color Es un perdón, dale tu amor, me dejé No sé, no te la veo, no te la veo Yo he de tu corazón, que dice sin razón Por si me voy cambiando ya, no cambia más Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. 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 No sé qué hacer conmigo.